La política española se estaba calentando y decías que habías observado con estupor en la sexta que Andrea Levy bebía los vientos por un compañero tuyo de... Miguel Vila. De bancada, Miguel Vila. Luego, hace varias semanas, te hizo una pregunta a una compañera y le dijiste, muchas gracias por la pregunta, precioso abrigo de piel es el que usted trae. Luego, hace dos años, menos de dos años, dijiste que hacemos política masculina con cojones. A Soraya Sáenz de Santa María te referiste como la Menina, por lo de Operación Menina. Y a las alumnas que tenías en la facultad las llamabas por sus rasgos físicos, te referías a ellas por sus rasgos físicos, y a los alumnos que tenías, hombres, por su nombre. ¿Por qué eres tan machista o por qué eres machista? No es cierto, Eduardo, yo jamás... Esto está grabado, todo está grabado. Jamás me refería a mis alumnos y a mis alumnas de tal manera... Lo dicen ellas. Y si está grabado... La Perlitas. Sí, La Perlitas dice que le llamabas La Perlitas. Pues no es verdad, no es verdad. Porque iba a un collar de perlas. Es una información de ABC, veo ahí, ¿no? Bueno, sí, pero ABC... Sí, sí, es por citar la fuente, nada más. No es cierto. Lo de Ana Romero está grabado en televisión, ha salido en todos los telediarios. Lo que dijiste de Andrea Levy salió ayer en todos los telediarios, ha salido hoy en todos los telediarios. Lo que dijiste de la política masculina con cojones ha salido en varios vídeos de YouTube. Lo que dijiste de Solaya Sánchez de Santa María, pues es público y notorio. Es decir, hombre, eso no es machismo recalcitrante, que venga Dios y lo vea. Bueno, hay un cuadro de Velázquez que utilizó un ministro del Partido Popular para referirse a una operación, a una supuesta operación, que yo esto lo leí en Internet, que lo llamaron Operación Menina. Yo ahí me limité a leer una cosa que decía Internet, que hablaba de la posibilidad de que la presidenta del gobierno fuera la señora Soraya Esaé de Santa María, al nombre que ese ministro del Partido Popular, que todos conocemos, dio a esa operación, yo me limité a repetirlo. Si eso puede ofender a la señora vicepresidenta, pues póngale ustedes a la operación el nombre que quieran. El abrigo de piel es un poco machista, pero bueno, veo que consideras que no es machista. Yo creo que es bastante machista, por no decir repugnantemente machista. Pero bueno, otra cosa.